Música Pasa la angustia tan cerca de mi Cuando de aquí te alejas Sé que mi insomnio sigue por ahí Esperando a quien te dé dormir Me quedo solo y así no planeaba vivir Me quedo solo y sin ti es tan fácil volverse loco Te estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar, por una vez dejarte ir Te estoy tocando fondo, me doy el amar a ti No quiero disimular, el resto de mi vida No me importas más Música Vuelve la angustia a hablarme de ti Cuando de aquí te alejas Sé que mi insomnio sigue por ahí Esperando al fin de dormir Me quedo solo y así no planeaba vivir Me quedo solo y sin ti es tan fácil volverse loco Te estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar, por una vez dejarte ir Estoy tocando fondo, me doy el amar a ti No quiero disimular, el resto de mi vida Tú no me importas más Música 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 Música